Si no puedes escuchar, aunque hicistas hablaré Si lo quieres mírame, y tus ojos hablarán tal vez Sentirás el amor, irás tras él Hablarás y tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes, grita si temes Dime a quien quieres y te hace feliz Abrázame Quiero despertarme y entender Habla si puedes, grita si temes Dime a quien quieres y que haces aquí Habla si puedes, grita si sientes Dime a quien quieres y te hace feliz Y te hace feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!